Nuestro México del futuro, bueno, yo quisiera un México del futuro que fueran personas más cultas, que aprendiéramos o tuviéramos la cultura de cuidar el planeta, que tomáramos conciencia del daño que hacemos a la naturaleza, porque eso es la causa de todos los accidentes, bueno, no accidentes, de todas las cosas malas que pasan en el planeta. Yo quisiera un México con unas personas más honestas, que no hubiera tanta violencia ni tanta maldad.